Ozan y Ezra estaban en el juego del matrimonio. Ezra y Ozan tuvieron un matrimonio forzado. Los celos entre Ozan y Ezra continuaron. Las dulces disputas del dúo fueron positivas para la audiencia. Kagla y Sinar abandonaron rápidamente la serie. Si bien la serie tuvo que moverse en una dirección diferente en estas separaciones, aún continuó con sus viejos hábitos. El nuevo personaje de la serie, Ruya, reemplazó a Kagla. El objetivo de Ruya era conseguir a Ozan. El sueño aceleraba sus planes en lugar de moverse lentamente, creo que sería mejor que la serie siguiera con el estilo de comedia romántica. Parece estar de acuerdo conmigo en las calificaciones. No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Gracias por ver. Gracias. Gracias.